Solamente los profesionales y los triunfadores Estamos con estudios de grabaciones Pariona, Lima, Perú Y qué mejor, los sentimientos del Perú Con Gilbercito del amor ¡Vamos, Salvador Reyes! ¡Así! ¿Dónde estará mi amigo, Juan Gilberto Reyes? Para ti, Walter Lucero Segundo, Francisco Verdía Y Viliano Malayay Julián Reyes Grande, semil Pero salud, salud, salud Ahora ¡Fuera! Comadrita y compadrito Y charicama y taquicuyón Ama ya quircho Te dice con una tanda lana alegre cacho Ama ya quircho Te dice con una tanda lana alegre cacho Ahora, dale, rico, sabroso ¡Me gusta! Jaricama y taquicluona por yo Churipo En Peréchafel Baratí, Dalmacio Sánchez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Osvaldo Sánchez ¡Siempre amigos! ¡Somos CS Producciones! ¡Claro! ¡Así nomás!